Ya conocen a la señora María Elena Morera de Galindo. La señora Morera de Galindo es médico, cirujano, odontólogo. Se desempeñó en el marco de su profesión durante tiempo en la Asociación Mexicana de Odontología. Y sin embargo, desde el año 2001, su labor se ha enfocado a la prevención, ayuda y atención a víctimas del delito, en especial el secuestro. Actualmente es presidente nacional de México unido contra la delincuencia. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en el Colegio de México. Les quiero platicar un poco cómo empezó la organización y cómo estamos en este momento en el que podemos tomar como una ventana de oportunidad participar en todo el proceso de elecciones o también los riesgos que esto conlleva. México unido contra la delincuencia nace en 1997 a raíz precisamente de un problema de secuestro. Una víctima llama amigos, ciudadanos en general y hacen una asociación. En ese momento el problema de secuestro era exclusivamente de las clases altas. Sin embargo y desgraciadamente este problema hoy en día es de todas las clases sociales. Y entonces de cómo nació la organización en 1997 a cómo está el día de hoy, bueno, ha pasado por un proceso interno y externo. Nació por el tema del secuestro, sin embargo hoy va mucho más allá que eso. Precisamente porque el tema del secuestro ya no es exclusivo de las clases altas. No está separado de lo que es el problema de inseguridad en México y tenemos que trabajar mucho más y mucho más a fondo si queremos realmente cambiar la seguridad en México. Hay problemas muy graves que si no empezamos a verlos desde el tema de la prevención y desde el tema de que todos los ciudadanos tenemos que participar, tenemos que ser incluyentes y el gobierno así lo debería de asumir. Bueno, entonces realmente no vamos a poder cambiar. La misión de México Unido es desde la sociedad exigirle al gobierno y sumar con ellos porque también hay buenas propuestas del gobierno, también hay gente en el gobierno que vale. Entonces yo creo que desde la sociedad, desde los académicos, desde la misma autoridad podemos llegar a un acuerdo que yo no creo que debería, yo no creo que pueda ser tan difícil. Yo creo que todos los mexicanos en el tema de seguridad y justicia queremos un México mejor. Yo creo que lo único que falta es realmente poner a México primero antes de nuestros intereses. Hace más o menos año y medio nos hicimos la pregunta y empezamos a reflexionar qué tanto valía la pena influir antes de las elecciones o esperarnos a que pasaran las elecciones. El objetivo es realmente poder influir en los partidos políticos y en los candidatos en sus propuestas de seguridad y justicia, continuar por el camino de qué visión tiene México Unido contra la delincuencia como una organización apartidista, no lucrativa y no religiosa, y poder llegar a acuerdos entre los ciudadanos, con las autoridades y con los, con el próximo presidente de la república, así como los diferentes, todos los demás partidos, porque aunque vayamos a tener un nuevo presidente, la influencia de los demás partidos, la influencia hoy en día de todos los gobernadores es muy fuerte. Entonces no podemos pensar que sería únicamente tratar con el que fuera candidato a la presidencia, si no creímos que era necesario hablar con todos los, con todos los partidos. ¿Qué riesgo podía correr la organización en este momento? Bueno, uno, que pasara lo que sucedió en el año 2000, en el que la organización convoca a los candidatos a la presidencia, firman un acuerdo, y bueno, hoy en día si leemos ese acuerdo, el presidente nos puede decir si cumplí, y nosotros decirle, pues usted no cumplió. Y las dos partes tendríamos razón. Otro de los problemas que podríamos tener es que en ese momento, cuando las elecciones del 2000 y un poco después, la que realmente es la fundadora de México Unido contra la Delincuencia, la señora Josefina Ricaño de Nava, se empieza a dar cuenta que el presidente que estaba en México Unido, que era el señor Guillermo Velasco Arzá, que en ese momento estaba llevando a la organización, por otro lado, empezó a no ser apartidista, sino que más bien iba hacia la ultraderecha, lo tuvieron que suspender y después correrlo de la organización, y entonces también había ese riesgo, ¿no?, de decir, bueno, realmente vamos a poder llevar a la organización por un punto en el que no se vaya por ningún partido, sino que se vaya estrictamente por propuestas. En ese sentido, bueno, también tenemos el riesgo de ataques a la organización, descalificaciones de parte de alguno de los partidos, también podía provocar eso, y también podríamos provocarla como la polarización, ¿no?, entre que nos quedemos entre el lugar de todos vamos a sumar, podíamos provocar que restáramos. Bueno, al final de las reflexiones decidimos tomar los riesgos y ver qué íbamos a hacer y qué íbamos a proponer. Lo primero que hicimos fue revisar entre todas las víctimas que ha apoyado México Unido contra la Delincuencia qué piensan realmente de la inseguridad, volver a ver todos los carteles que la gente llevó a la marcha ciudadana y ver realmente lo que queremos los ciudadanos. Muchas veces los políticos no alcanzan a leer y se quieren ir por métodos más represivos y creen que eso es lo que quiere la gente. Pues no es cierto, la gente común y corriente no queremos eso. Simplemente estamos a veces desesperados de que la autoridad no hace nada y sentimos que estamos más en manos de los delincuentes que de la autoridad. Pero si le preguntamos a la gente realmente a qué te refieres cuando quieres penas más severas, a qué te refieres cuando quieres que todos estén en la cárcel y realmente es porque tenemos miedo que la gente esté afuera y nos siga lastimando. Pero ya si platicamos y le hacemos ver a los ciudadanos que el estar adentro de la cárcel no quiere decir que vayan a salir mejores. Realmente los ciudadanos no queremos que a toda la gente se lo metan a la cárcel, queremos medidas preventivas, queremos que la gente que está en la cárcel realmente salga mejor de cómo entró, no que salga peor. Entonces, bueno, después de hablar con muchísima gente a ver qué era lo que en realidad estaba pidiendo, hicimos cuatro ejes principales en prevención, procuración, impartición, readaptación social, con dos transversales, profesionalización, transparencia y participación ciudadana. Entonces comenzamos a tener reuniones con académicos, con penalistas, especialistas en seguridad y justicia y con autoridades en el tema. Revisamos las propuestas que están sacando los candidatos. Básicamente se revisaron tres documentos, lo que los candidatos enviaron a Diálogos por México de Televisa, el plan de acción de los partidos y el documento de plataforma electoral que entregaron al IFE para el registro de las candidaturas. Esto lo hicimos con la intención de también poder integrar en el documento realmente lo de las propuestas de los partidos y las propuestas de los candidatos, porque a fin de cuentas todos traen propuestas buenas y todos también traen propuestas malas. Entonces podíamos integrar algo en el que pudiéramos rescatar de todas las propuestas y de esa manera hacer lo más plurales posibles. Entonces sacamos un documento de siete hojas básicamente con todos los puntos, volvimos a ver a la gente, a ver qué decía, volvimos a hacer grupos focales y de ahí sacamos un documento de diez puntos. Yo no creo que este documento tenga la verdad absoluta, por supuesto que no, no tenemos la verdad absoluta de ninguna manera. Sin embargo, sí es un documento en el que si logramos que se lleven a cabo estos puntos, sí puede cambiar el tema de seguridad y de justicia. Y me parece que esto es lo que se les ha olvidado hacer a los partidos y a los candidatos. Escuchar a la gente, hablar con académicos, hablar con autoridades de todos los niveles. Entre que íbamos haciendo este documento al mismo tiempo convocamos a todos los candidatos para que no hubiera problemas el mismo día les mandamos una carta idéntica a todos, nada más les cambiamos el nombre del candidato donde los invitábamos a platicar, a analizar las propuestas. Cuatro de los candidatos contestaron que estaban interesados, discutimos con ellos primero las propuestas, después ya con asesores de los cinco candidatos nos volvimos a reunir. Y después de sentarnos varias veces con ellos en la mesa, les propusimos la firma de un documento en el que tuviera a diferencia del que firmaron en el año 2000 los candidatos, este tiene como punto principal que queremos que de lo que estamos proponiendo, el candidato que salga nos ponga programas e indicadores para que realmente esto sea transparente y los ciudadanos no nos quedamos con la sensación como siempre que ellos no cumplen y ellos se quedan con la sensación de que siempre cumplen. Entonces, en este contexto ya logramos que el documento fuera consensuado por ellos, sin embargo, estaban como tibios entre que si firmaban y no firmaban. Entonces, bueno, como esto ya nos ha pasado muchas veces, por darles un ejemplo, nos pasó con el 066 que cada vez que les exigíamos que por ley nos correspondía el 066 en toda la República, entonces ellos nos decían, no, es que está muy complicado hacerlo, porque fíjese que la tecnología y los sistemas y los radios y no sé qué, y pues no se puede, y espérese tantito, y así seis meses esperamos hasta que un día les mandamos un desplegado, y el primer punto del desplegado decía, bueno, como la Secretaría de Seguridad Pública Federal no puede llevar a cabo el sistema del 066 en todo el país y que funcione, le sugerimos que le hable a Domino's Pizza, que ellos sí pudieron poner un número 01800 para todo el país. Bueno, ese día en la tarde ya me llamó el secretario y me dijo, a ver, venga a mi oficina que le voy a explicar cómo sí lo vamos a hacer. Y entonces de un 30% que es el 066, bueno, en cuestión de tres meses pasó un 79% de toda la población y ahora ya es un poco más alto. Entonces, bueno, ya con esas experiencias decidimos que entonces igual era bueno un spot y decirles lo que pensábamos. Le sacamos el spot y a los cuatro días nos llamaron los cinco candidatos y nos dijeron si les vamos a firmar el documento. Cuatro de ellos acudieron a la firma. Uno nos dijo que él no tenía tiempo de juntarse con nosotros, que porque estaba juntando con la gente, pero que nos lo mandaba a firmar por medio de mensajería y así es como nos lo firmó. ¿Qué es lo que sigue? Yo creo que el documento en sí mismo no es suficiente, por supuesto. En estos momentos todos firman bien por voto, sino por convicción tal vez. Sin embargo, es un punto de inicio, es un punto que ya tenemos para poder empezar a dialogar con ellos. Ahora esperamos que antes del debate podamos decirles que queremos que el debate sea constructivo, que nos digan cómo van a hacer lo que dicen que van a hacer. Y de ahí, bueno, por supuesto, seguir trabajando hasta diciembre, en donde esperamos que con el candidato que salga y con los partidos, se me olvidó de comentarles que el documento no solo fue firmado por el candidato, también fue firmado por los presidentes de los partidos, precisamente porque aunque no salga su candidato, queremos que el presidente del partido empuje y el partido empuje realmente las propuestas. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, de aquí a diciembre vamos a trabajar con todos los partidos, esperamos podernos sentar con ellos, ver qué programas tienen, ponernos de acuerdo en los indicadores y seguir adelante. Muchas gracias. Gracias.